Exitoso fue el balance del Consejo Comunal y de Seguridad 2022 que se realizó por parte del gobierno municipal con los líderes del sector rural. El alcalde Samir Casadiego adquirió nuevos compromisos con el objetivo de beneficiar a las familias campesinas. Estuvimos escuchando necesidades del sector rural de Ocaña, el acompañamiento de algunos presidentes de junta de veredas y corregimientos del sector rural de Ocaña, un agrado muy grande. Siempre ha sido nuestro compromiso cerrar brechas entre el sector rural y el sector urbano en el municipio de Ocaña. Seguimos trabajando de la mano con ellos. Este es el gobierno del sector rural donde hemos accedido a cada uno de ellos y lo más importante, hemos llevado la institucionalidad, el gobierno. El encuentro desarrollado en el Colegio Agustina Ferro permitió a los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas y corregimientos del municipio tomar la vocería y plantear al alcalde y a los secretarios de despacho las necesidades más apremientes de sus sectores. Muy agradecido con el señor alcalde por la invitación, por tenernos en cuenta el sector rural. Nosotros como líderes comunales agradeciéndole a él todo el apoyo y el aporte que ha hecho a la comunidad, al corregimiento de Buenavista. Más ahora en esta época de ola invernal que siempre ha estado pendiente el señor alcalde regalándonos la máquina para trabajar, para limpiarnos las y muy contento porque salió el proyecto de un kilómetro y doscientos metros de placa huella que ya van a ejecutar. Luego de escuchar detenidamente a los líderes del sector rural, la primera autoridad del municipio realizó anuncios para la ejecución de nuevos proyectos de inversión. La satisfacción fue grande para los asistentes que destacaron la labor que viene realizando este gobierno con los habitantes del sector rural. Pues no, la verdad que yo le quería dar las gracias al señor Samir Casadiego porque la verdad que tengo 22 años de presidente de la Junta y hasta ahora vemos un alcalde que en verdad está vinculado con la zona rural, nos ha colaborado mucho. Nosotros también en este año nos salió un proyecto de cantarillas y perfilamos la vía y la verdad que con el recurso que él nos ayudó a conseguir rendimos mucho con la comunidad, porque es la comunidad de gobierno y la verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos y le damos muchísimas gracias a nuestro alcalde Samir Casadiego. Aunque fueron varios los anuncios y compromisos pactados, los más destacados fueron la entrega de dos cheques simbólicos, uno por 20 millones de pesos para la vereda Quebrada La Esperanza, que serán invertidos en una cubierta que protegerá el acceso hasta el puesto de salud y la capilla y el segundo por una suma de 25 millones de pesos para la vereda San Pedro, que permitirá mejorar las actuales condiciones de la vía. Hemos escuchado las necesidades y ha llegado la actuación del gobierno municipal. El sector rural seguirá siendo muy importante para este gobierno, para poder mejorar la calidad de vida de todos nuestros campesinos. Teniendo en cuenta que la mayoría de las peticiones estuvieron orientadas al mejoramiento de las vías terciarias, se anunció una millonaria inversión en trabajos de placa huella para los corregimientos de Buenavista y Pueblo Nuevo. Nosotros desde el gobierno municipal conocemos las precarias situaciones en las que se encuentran las vías rurales del municipio. Sabemos que estos consejos comunitarios, sobre todo el sector rural, traen una cantidad de necesidades para adecuar las vías rurales y estamos prestos a escuchar, a buscar las soluciones conjuntas. Finalmente, la gestora social Magda Payáres Torrado anunció que por medio del programa Poder Rosa, en los próximos días se ejecutará un importante proyecto con las mujeres del sector rural.